Muy buenos días compañeros, bienvenidos a la primera rueda de prensa de este año dos mil diecisiete. Esta mañana nos acompañan en el presidium, su excelencia Monseñor Víctor Sánchez Estinosa, arzobispo de Puebla, su excelencia Monseñor Felipe Fosos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla, el padre Paulo Carvajal Ramos, que es el vocero del señor arzobispo, y el ingeniero Carlos Anaya, colaborador de la aplicación que hoy vamos a presentar, el ingeniero Sinaí Rubi Joven, que es el coordinador de redes sociales y web de la Arquidiócesis. Le cedo la palabra a su excelencia Monseñor Felipe Fosos. El señor arzobispo, acompañado por sus dos obispos auxiliares, sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos misioneros, recorremos las parroquias y nos reunimos con las familias, niños y jóvenes. Los obispos, como sucesores y guías, estamos llamados a ser de la Iglesia, la Casa y Escuela de la Comunión. En esta razón estriba una de las más grandes acciones, la visita pastoral, que por mandato canónico debemos realizar los pastores en la diócesis. El objetivo de la visita pastoral es evaluar, animar y fortalecer la vida parroquial e institucional, atendiendo a los fieles sacerdotes, religiosos y laicos, en orden a vivir la comunión, para que la comunidad de fieles, en el espíritu del buen pastor, responda a las directrices de nuestra Iglesia, y que nos lleve a vivir un año santo, de la misericordia, de forma más comprometida con los demás, con nuestra sociedad y con nosotros mismos. La visita pastoral es una de las formas confirmadas por ciclos de experiencia, con las que el pastor, el señor arzobispo, mantiene el contacto personal con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar la vocación y misión de los agentes evangelizadores, felicitarnos, animarnos y consolarnos. Es también la ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. La visita pastoral permite al obispo, además, examinar la eficacia de las estructuras y de los instrumentos destinados al servicio pastoral, dándose cuenta de las circunstancias y dificultades del trabajo evangelizador, para poder determinar mejor las prioridades y los medios de la pastoral orgánica. Arqui de Puebla, aplicación gratuita de la Iglesia. Con el fin de satisfacer las necesidades de información a los fieles, la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Puebla pone a disposición de la sociedad la aplicación Arquipuebla, descargable en los dispositivos móviles de forma gratuita para Dios y Android. La era digital está contribuyendo a que surja la nueva agora, una plaza pública y abierta, en la que las personas comparten ideas, informaciones, opiniones, y donde además nacen nuevas relaciones y formas de comunidad. Es por ello que la Arquidiócesis de Puebla ofrece ese nuevo servicio a todos los fieles. Equipo de señores obispos, sacerdotes, religiosas, todos misioneros, estamos recorriendo 15 parroquias de los decanatos de Amozoc y de San Francisco Totimahuacán en la visita pastoral. Alrededor de 250 misioneros. Es por ello que yo he andado en las distintas comunidades, tanto del rumbo de Valsequillo como del rumbo de Amozoc. Por eso, hoy que me encuentro con ustedes, quiero enviar un mensaje a todos los fieles de Puebla y a todos los hombres de buena voluntad. Le he titulado a este mensaje de un servidor y del Arquidiócesis de Puebla Construyamos la paz y el bien común entre todos. La Arquidiócesis de Puebla se suma al llamado de los señores obispos de México que forman la Conferencia del Episcopado Mexicano para que todos los actores de la sociedad busquemos caminos de paz, justicia y solidaridad resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan. La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad. Pedimos ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados, los más necesitados. Exhortamos pues a los ciudadanos para que su descontento manifiesto y su malestar, muy comprensibles, se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley. Nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino. Evitemos la confrontación estéril y la anarquía, pues estas conductas no resuelven los grandes problemas del país, sino que dividen aún más a la nación. Llamamos a todos los miembros de la Iglesia Católica a solidarizarnos especialmente con los más afectados. Nuestros desafíos actuales debemos verlos como una oportunidad, una ocasión para asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en los espacios sociales que habitamos y compartimos, dejando atrás la indiferencia, el egoísmo y la insensibilidad de unos con otros, causa del lastre de la corrupción, la impunidad, el abuso y la avaricia. La gran historia de nuestro pueblo nos demuestra que en los momentos duros y los más difíciles hemos sido capaces de trazar caminos de virtud y solidaridad. El desarrollo humano integral para todos es el desafío de gobernantes y gobernados. Sabiendo que la paz es don de Dios y tarea de los hombres, acogido en el misterio de la vida en relación con los otros seres humanos y con la creación, dejémonos mirar por la ternura de Santa María de Guadalupe, reina de la paz, que nos reconcilia siempre sembrando esperanza, generosidad y fraternidad. Este es pues mi comunicado que hago llegar a todos los fieles de Puebla, a la gente de buena voluntad, a través de ustedes los queridos medios de comunicación. Estamos recorriendo comunidades muy humildes, muy pobrecitas. Por eso exhortamos a que seamos sensibles a las necesidades de esas comunidades. Yo estuve ayer recorriendo los barrios y las comunidades en torno al lago de Balsequillo. Llevamos ya una semana recorriendo muchas comunidades, muchas muy humilditas, muy pobrecitas. Y necesitamos pues solidarizarnos con todos esos hermanos, sobre todo los más desamparados, que son los que están siendo más afectados por la situación que estamos viviendo. Le pido a Dios pues que podamos salir de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pues ese es mi mensaje. Les agradezco su presencia. Ahorita nos vamos a seguir recorriendo las comunidades que estamos visitando, tanto Monseñor Felipe como un servidor. Ahora la pregunta es una pregunta, Después, 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 después de tomar el liga de la palabra? ¿Tú, primero? ¿Tú, primero? ¿Tú, primero? ¿Tú, primero? ¿Tú, primero? Bueno, ya les puedo ir. O sea, así me preguntaba, Sobre esos saqueos que necesitaron, pero no precisamente sobre eso, sino sobre la estrategia que han generado, que han aplicado por parte del gobierno general para contratar a personas, a este grupo de socios que necesitaron esos saqueos. Se han continuado por parte de las organizaciones que pagaron mil pesos para oficialmente esos estudios por encima de ignorar la participación en las comandas generales. ¿Nosotros, ¿cuál es su opinión de ese llamado? Bueno, yo estoy leyendo lo que ustedes están publicando. Repito, yo me encuentro ahorita recorriendo muchas comunidades y no estoy tan al tanto de todo esto, pero, pues, mi, o nuestra preocupación, repito, como iglesia, son los hermanos más desamparados, los que más están sufriendo por esta situación. Por eso, invito, pues, a que construyamos la paz y el bien común entre todos. Yo creo que es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad. Y por eso, en mi mensaje, he pedido más sensibilidad, más sensibilidad a nuestros gobernantes para que atiendan las necesidades cotidianas de nuestra gente, a mirar, como decía, desde abajo, y no solamente desde arriba. Hay que tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive nuestra gente. Nosotros, repito, nos damos cuenta al recorrer las comunidades de las necesidades. Entonces, ojalá todos, no solo gobernantes, toda la sociedad, tengamos sensibilidad para estar cercanos a esta gente. Yo ayer, por ejemplo, hacía alusión en la misa, me reuní con un grupo de ancianitos, enfermitos, discapacitados, sus familias que están en la pobreza, que necesitan la atención y admiro a las comunidades religiosas que están ahí con ellos, viviendo con ellos su realidad, su situación y agradezco el servicio que como iglesia ellos hacen. La familia fundada por el San Luis Guanela, es en la zona de Amosó, hacia Calculac, Concepción Calculac, que es la parte, digamos, que sale de Amosó, hacia la carretera, la autopista Perote. Entonces, pero por todos lados, si vamos a Valsequillo, también hay comunidades muy necesitadas. Entonces, por eso, pido, pues, sensibilidad para estar atentos a las necesidades de esa gente que sufre. Bueno, señor, me gustaría preguntarle, durante las últimas horas después de los saqueos, se recorrieron rumores de que, según supuestos saqueadores, estarían entrando a la vivienda. Si bien ya hizo algunos recorreros en algunas comunidades donde tiene presencia las indiosas, es que en otros municipios no sé si ese rumor se extendió generando ese pánico. Y otra pregunta que aprovecharía es, si no se atiende este llamado que incluso también hace la iglesia de apoyar a los más necesitados, ¿hay el riesgo de que a corto plazo se pueda generar un estallido social por el tema de gasolina? Yo se los compartía hace cuando nos vimos por última vez, hace aproximadamente 15 días, que el aumento fue exagerado, ¿verdad? y que corríamos el peligro de un estallido social. Eso yo se los comenté a ustedes, se acordarán, ¿verdad? Y ahora estamos viendo todo esto. Hay una cierta confusión entre redes sociales, entre, pues, informaciones que nos dicen, por ejemplo, Huiz Colóquio, que iban a entrar a la central de Abastos, la gente se preparó, se preparó para defenderse, como en otros lados, ¿no? Como los comercios, etc. Entonces, ante esta serie de rumores, yo creo, necesitamos cordura, prudencia, y, bueno, vuelvo a lo mismo, si no estamos atentos a las necesidades de estos hermanos más necesitados, pues, corremos este riesgo. Gracias. Le contesto la última, hay la posibilidad, no hay una fecha exacta de que venga a finales de este mes. Él viene solo, la invitación que le he hecho es solo para que venga a conocer la ciudad, dos, tres lugares, y después vendría a celebrar la misa en la catedral, esta misa dominical, que celebro siempre a las diez de la mañana, y luego invitarlo a que conozca dos, tres lugares, que conozca Puebla, quizá el centro histórico, y nada más. Por esta ocasión, no lo invitamos a un evento, digamos, de la diócesis. Se lo podríamos organizar con los sacerdotes, con las religiosas, con los laicos de todo Puebla, pero por lo pronto, el primer encuentro del representante del Santo Padre, el señor Nuncio, con Puebla, sería como para que conozca, para que, ya lo saludamos, los señores auxiliares y el servidor, los vamos a volver a saludar ahora en el once y el dieciocho, y ahí yo creo nos confirmará qué fecha sería la fecha de su venida. Estamos pensando en un domingo y probablemente, probablemente el último domingo de este mes, pero todavía no nos confirma. En cuanto a lo segundo, pues, ustedes conocen cuál es el pensamiento de la Iglesia. La Iglesia está por la vida, por la familia y por la vida desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Verdad? O sea, es la doctrina de la Iglesia, es el pensamiento de la Iglesia, es la doctrina de Jesús y yo creo a nuestros hermanos que están en fase terminal, merecen toda la atención de las familias, de las instituciones de salud. La Iglesia, ese es su criterio para la Iglesia. A su visto, quisiera preguntarle respecto al tema del lobo de combustibles, ¿cuál sería usted el llamado que le haría a estas familias que no se dedican a ordenar los ductos de petróleo mexicanos? Ya son familias completas que se dedican a este acto ilícito y pues recientemente vimos en la semana que fallecieron al menos cuatro integrantes de una familia por dedicarse a droga de combustibles y pues murieron intoxicados y quisiera preguntarle también respecto al tema de Antonio Valdifayar, el gobernador electo, ¿cuáles deberían ser los retos que deberá atender en su administración? Pues ya está a punto de tomar el cargo el primero de febrero. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta yo creo que vamos a esperar a que el señor gobernador electo tome posesión, nos presenta sus proyectos, nos presenta su gabinete, hasta este momento, bueno, pues no conocemos bien el gabinete, pero yo creo el tiempo que ha tenido el señor gobernador electo pues sin duda lo ha aprovechado para que al iniciar un plazo tan corto que se entre, digamos, a trabajar intensamente con el gabinete con el gabinete que escoja que sin duda pues así pienso que lo hacen todos escogerá los mejores perfiles, ¿verdad? para las distintas secretarías. Entonces, yo preferiría esperar para escucharlo y escuchar sus proyectos y escuchar y escuchar pues a su gabinete es el que estará colaborando con él. Pero yo espero que aunque es un corto plazo el señor gobernador electo pues trabaje con mucha intensidad. Oye, los rubros que deberán atender para Puebla, el desarrollo social, la seguridad. Y yo siempre he pedido yo siempre he pedido seguridad, exacto, la seguridad, los poblanos queremos vivir en paz, estar en paz. Yo siempre he pedido salud porque la gente más humilde, más pobre, cuando se enferma necesita de esos servicios y si no los tiene porque la salud privada es muy cara, no es accesible para ellos. Entonces, si nuestras autoridades no se la dan a esa gente humilde pues causa crisis en las personas y en la familia. Entonces, yo espero la educación sería otro rublo sin duda. En fin, yo creo hay muchos retos que él sin duda ya los tiene en cuenta y será en lo que trabaja. En cuanto a lo otro, bueno, pues también es un reto en cuanto al robo de ductos es un reto no solo en Puebla, en todo México porque se oye que por todos lados hay robo de combustible, ¿verdad? Aquí tenemos una franca, toda la autopista, pero bueno, pues también es un reto para solucionar ese problema. señor, preguntarle acerca del robo de Arte Sacro en el mes de diciembre se registró un robo en la iglesia principal de Amozoc o sea, para estos fogos en la escritura. ¿Sabe si tienen conocimiento de eso y si a principios de este año ya se han registrado otros robos? No, no fue en Amozoc, fue en el rumbo, sí, pero este, afortunadamente, bueno, lo que nosotros sabemos es que los últimos robos más que de Arte Sacro son de crimoslas, alcancías, aparatos eléctricos, ¿verdad? Siento, siento que ha disminuido el problema del robo de Arte Sacro en Puebla. Tomamos todas las providencias, todas las precauciones, muchos templos están al cuidado de las comunidades, ellos ponen encargados, aunque esté el sacerdote, pero en coordinación, pues, ponemos el mayor cuidado posible para que sigamos conservando nuestro Arte en nuestros templos de Puebla. Sí, pues es que con el alza de las gasolinas, desafortunadamente, pues el transporte también quiere subir los comerciantes y es comprensible, es entendible, ¿no? Pero por eso decía, yo sí pido más sensibilidad a las necesidades de la gente, o sea, quienes están al frente de esas responsabilidades, ojalá tuviéramos todos más sensibilidad para 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 evitar esta serie o esta escalada de alzas que perjudica mucho a nuestras familias, sobre todo a los más necesitados. Sí, 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 a todos, ¿verdad? Transportistas, empresarios, gobierno mismo, etcétera, ¿no? más sensibilidad para nuestra gente humilde. Pues que Dios los bendiga, gusto saludarlos, ¿eh? Señor, yo quisiera una última pregunta, el de Pesco este hace un par de semanas también se solicitó un problema un conflicto por el supuesto robo de limosnas, los pobladores tomaron para padecer la alcaldía, ¿cuál es el llamado, cuál es la situación que reportaron a la curiosidad? Se robaron lo que es costumbre en las comunidades ponerle a las vestiduras de la imagen billetes, ¿verdad? Entonces, yo estaba allá, estuve hace no mucho tiempo y la imagen del santo patrón pues está llena de dólares, de dólares porque es una zona de migrantes, ¿verdad? Y lo que ellos reciben de sus seres queridos migrantes, pues ellos con su devoción van y se la prenden a el ropaje de las imágenes, ¿no? De su santo patrón y eso fue lo que se robaron, eso es lo que yo tengo reportado, parece que pues sí, la gente se enardece ante este tipo de cosas, ¿no? Pero fue lo único que se robaron. ¿El llamado a la gente? Sí, pues el llamado a la gente para que no pase a mayores porque, ¿ya ven? Cuando aprenden a un alguien robando, lo llevan a la plaza pública, lo maltratan, entonces el llamado pues al que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque a veces los sacerdotes no podemos responder de cómo reacciona la gente al sentirse afectados en su fe y en su vida piadosa de sus imágenes, con su iglesia, etc. Bueno, yo quiero agradecer a don Carlos, le cedo la palabra si quiere para que nos explique, están aquí dos jóvenes que van a hacer la aplicación de Arquipuebla, entonces yo le paso el micrófono si quiere explicarnos brevemente. Muchas gracias. Sí, realmente están aquí y nos desarrollaron la aplicación Ricardo y Diego Altamirano y está también Sinaí, que es la persona que está encargada de meter la información, manejarla, administrarse. La aplicación básicamente lo que queremos es aprovechar la corriente tecnológica de que ya todo es móvil, ustedes como están en medios de comunicación saben que ya lo móvil se utiliza más ahora y toda la arquidosis que hizo apoyar a toda la comunidad medios de comunicación y demás con una aplicación móvil tanto para equipos IOS como Android que puedan ustedes descargar gratuitamente y tener la información en línea en tiempo real de los acontecimientos y demás noticias que se tengan. Yo que prestaré la voz a Sinaí y al señor arzobispo que nos explique más el contenido y más porque él realmente diseñó toda la parte de contenidos. Buenos días bueno dentro de la aplicación encontramos las biografías de los obispos tenemos también un área de contacto para que se puedan comunicar con nosotros todas las sugerencias dudas que puedan tener trataremos de resolverlas también cuenta con los trámites sacramentales es una petición que nos hace mucho entonces también vienen en esta aplicación tenemos un directorio sobre todas las comisiones y dimensiones que cuenta en la arquidiócesis y tenemos un área bueno ya de información desecada donde encuentran pues las familias del señor arzobispo tenemos las ruedas de prensa que también se tiene aquí vamos subiendo los eventos que va mes con mes se va teniendo para que los puedan ir teniendo ¿alguna duda? ¿habrá alguna transición en vivo de algún evento? por ejemplo vienen los eventos de febrero etcétera se permitirá en vivo hay capacidad de hacerlo porque bueno también como ya todo va el tiempo real si la aplicación tiene capacidad de transmitir video en streaming entonces nada más es tenerlo en la carta captada y se puede mandar en tiempo real eso también tiene las posibilidades de que mucha gente que no esté en su casa por ejemplo ahora como señor con sus transmisiones de la misa y demás pues hay gente que podría no tener acceso a una televisión podría verlo desde la aplicación ese tipo de cosas es un poquito lograr la movilidad en tener facilidad para que muchas gentes puedan tener acceso a esta información entonces si está la capacidad no es cosa de que el arzobispado ponga la captura en el streaming y también está el radio para la foz también detrás de la aplicación también tiene el acceso el radio para la foz pues muchas gracias don Carlos y gracias a los jóvenes que colaboraron en este proyecto del arquidiócesis que pasen buen domingo todos y y y Gracias por ver el video.